El cielo traerá estrellas que iluminan tu andar El tiempo tiene guardada un alma que volverá Duerme mi alma duerme, la luna te cantará Te cuidarán las destrezas y el sol te despertará Música Valles cargados de flores y un viento que huele a mar Camino de ilusiones y un corazón de cristal Duerme mi alma duerme, la luna te cantará Te cuidarán las estrellas y el sol te despertará Música La segundita El viento se vuelve noble La vida se vuelve a azar El tiempo de los amores que se ganan y que se irán El cielo traerá estrellas que iluminan tu andar El viento viene trayendo tus alas de libertad Música Duerme mi alma duerme, la luna te cantará Te cuidarán las estrellas y el sol te despertará Duerme mi alma duerme, la luna te cantará Te cuidarán las estrellas y el sol te despertará ¡Ahhh!